Desde qué edad, teniendo 20 horas, ¿desde qué edad está en el Madrid? Está desde los 12 años, es muy curiosa la historia porque él llega un día con 7 años y me dice, 7, 8 años Oye papá, yo quiero jugar a fútbol, pero si yo no te he visto a ti jugar a fútbol en la vida Sí, sí, quiero que me apuntes a un equipo porque yo soy muy bueno, deportero soy muy bueno Digo, pero ¿y por qué no me lo has contado? ¿Por qué no me has dicho nada nunca? Que no te he visto nunca jugar a fútbol Porque papá, ¿sabes qué pasa? Yo me acuerdo que cuando tenía 4, 5 años tú me llevabas a ir a la ciudad deportiva Normalmente después de un partido, esos entrenamientos de recuperación que tenemos Pues era domingo, porque habíamos jugado sábado, pues él se venía conmigo Y yo veía como ahí por la mañana, pues claro, como habíamos jugado el día anterior Pues os pinchaban en el culo a todos y yo decía, yo no quiero ser futbolista Que pinchan a esta gente, las pinchan en el culo Y yo nunca he querido decirte nada por si me metías en un equipo de fútbol y me pinchaban en el culo Pero ahora ya que ya no me importan los pinchazos, que ya no me dan miedo Sí que quiero jugar en un equipo de fútbol Y entonces, pues bueno, pues empecé a jugar en Alboraya Que era un equipo, un buen equipo de Valencia, una muy buena escuela de Valencia Alboraya, que está justo al lado de su casa Y bueno, pues lo más cómodo cuando tiene esa edad Pues yo recomiendo a todo el mundo que lo lleve a la escuela más próxima Que no sea un problema para los padres, llevar a los hijos a las actividades Y ahí empezó a destacar, a destacar hasta que pues un día me encontré a un buen amigo mío Que resultó ser ojeador del Barça Y estaba allí viendo el partido y le dije Y yo, bueno, pues si necesitas cualquier cosa, conocer algún padre No, pues si el padre del que vengo a ver ya lo conozco, que eres tú Y me sorprendió que estuviera el Barça viéndole Y a la semana siguiente, pues recibí una llama del Real Madrid Y bueno, pues lo que hice fue, como era un chaval de 12 años Digo, no te pongas nervioso, vamos a hacer una cosa Ahora son fallas, hay una semana de descanso en el colegio Nos vamos a Madrid, ves dónde vas a vivir, ves dónde vas a estar Si te gusta, pues oye, ya en septiembre te quedarás Y si no te gusta, te vienes para acá, que no pasa nada, que eres muy joven Y pasó que fuimos a la ciudad deportiva Y resulta que nada más llegar, ¡brum! Aparece Cristiano Ronaldo por allí Claro, el chaval se quedó flipado, ¿no? Y yo dije, es que Cristiano trabaja aquí, hijo, esto es lo normal Y entonces, pues toda, ya ahí, pues ya contesto antes de tiempo Digo yo, papá, yo me quiero quedar aquí ya y vete tú en cuanto puedas Digo, no, tranquilo que hasta septiembre no tenemos que venir Y desde los 12 años lleva allí en el Real Madrid